¡Hey! 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 ¡Bienvenidos, Chubichobs! ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¡Qué pedo, güey! Tengo una sorpresa el día de hoy, vamos a hacer algo un poquito diferente. ¿Tú recuerdas Mortal Kombat 9? Lo recuerdas. Había Friendships. De PlayStation 3, ¿no? Recuerdas que había Friendships, que eran como unos pseudo-fatalities, pues en realidad puras tonterías. Pues resulta que ni tú ni yo habíamos jugado Mortal Kombat 11. No. Así es que se me ocurrió darle una checada a todos los Friendships. Ok. Y darles una clasificación aquí, ¿va? Me late. Entonces, aquí la S, pues como la calificación más perra. Ajá. Y la B, lo más estúpido. Ok. Entonces es S de súper verga, A de a huevo. Ajá. B de, bueno, C de caca y D de de la verga. Ok. Va. Entonces, vamos empezando este cotorreo. Rambo. Ok. ¿Con quién empezamos? ¿Con Rambo? Ok. Me ganó un poco la risa porque se apareció uno de nuestros compas, güey. Y me lo imaginé en ese escenario, güey. Está legal. Voy a poner este, como mis parámetros. Ajá. Es creatividad. Sí, es creatividad, nada más. Entonces, Rambo. Rambo. Para mí. Ah. Es que como es el primero. Sí. Hay que poner un, un. Entonces. Este me pareció bueno, pero no súper verga. Entonces, está en A de a huevo para mí. Ok. ¿Para ti? Para mí es un, bueno, te digo, como es el primero, va a ser como mi, mi arranque. Para mí es una B. Como tu punto medio. Va a ser mi punto medio. Ok. Vamos a tomarlo como referencia. Milena. No sé. No, no, no. Me agradó tanto, güey. A ver, vamos a sacarlo. Con todos los ositos para... Mira, es esta... Viene siendo... Es Kitana. Kitana y Jade, ¿no? Y Jade y Malina. O sea, está bonito, pero... Está bonito, pero... Ay, yo creo que está en una C. Sí está amistoso, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que... ¿Una C? Le vamos a dar una C. De casi nos comen. ¡Ah! ¡Súbelo, güey! ¡Súbelo! Se la está pasando genial, ¿eh? Se la está pasando ¿Quién es? Rain. Ah, Rain. Está... Casi, casi. El pescadito lo está salvando. No, más o menos. Yo creo que está al mismo nivel de... Pausa, pausa. Uy, se viene Robocop. Yo creo que está al mismo nivel de... Malina. Pero, ¿tú qué dices? Yo también. De acuerdo. Uy, se va a chingar a Terminator. Sí. A huevo. A huevo. Baile de robot. No, pues sí. A huevo. Una B. Para mí una B. Sí. A ver. Ah, huevo. Sí. Sí. Para mí una B también. No, yo creo que... ¿Tú le das una A? Yo creo que sí le da una A. Está creativo, está creativo. Sí le da para una A. Vamos a darle la A para también tener porque... Fujin. Fujin. Que es personaje nuevo de este no sé mucho. Creo que tiene que ver con aire y ese tipo de mamás. Vale. no mames, no. Ah, perro. Fujin. Fujin wins. Flawless victory. Será nuestra primera D. Ah, una C. Él lo está salvando como corre. Está salvando. Vamos a darle a... ¡Oh, no! Sí, sí subió un poquito con eso. Subió un poco, sí. Sí. Una C. Una C de popó. ¿Hasta el momento están de acuerdo, chubichops? Si no, pues ni modo. Si no, se la pelan. Se la pelan. Uy, Shang Tsung. Este promete, eh. Está chingón, ¿sabes por qué, güey? Porque es un throwback a Mortal Kombat 2, güey. Sí, sí, sí. De hecho, es de los primeros que sacaron, ¿no? Sí, güey. Como los primeros friendships. Entonces, eso lo sube poquito, pero tampoco estuvo tan chido, güey. Por eso mismo le daría la A, güey. A ver, a ver. O sea, por ser icónico. Shang y Ning, Sung y Ning, o sé. Para mí, por ser icónico, le daría la A, güey. ¿La? Pero sí. Estoy de acuerdo nada más por la nostalgia. Sigue Shao Han. Ese güey no lo conozco, ¿eh? ¿Shao Han? ¿Cómo no? Ah, uuuh. Pendejo. No, hijo de no. Creo que esta va a ser la primera D. Sí. Para mí. Para ser. Ah, una D. Decepción. No me gustó. D. Decepción. D. Decepción. D. Decepción. No te escondas, hijo de la chingada. Shao Han. Ahí está. Una D. Se nos fue a la mierda. D. Dado a la verga. Entonces, sigue Frost. Frost. Ok. Deng. Ay, yo bien feliz con todos, güey. ¡Wow! ¡Lo quiere salvar! Eso como que lo quiere salvar, pero no. No, no sé. No sé. No sé. Frost. Frosten. Aquí estás. Frost. Sí. Este de Lupe Esparza será la primera. Lupe Esparza, a ver. Ay, cabrón. No, tenía más potencial esa madre. Aguanta, aguanta. El oso lo está salvando, güey. El oso lo llevó a la C, güey. Sí, sí. Pinche Lupe Esparza. ¿Lo elevó entonces a la C? Para mí, sí. Ok. Estoy de acuerdo. Estaba lamentable. C. Oh, no, guaf. Guasón. Ok. El Joker. Ander, güey. ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Come on! No sé. Como que el guasón tiene que estar más álico, ¿no? Ah. Sí, pero pues es un Friendship, cabrón. Creo que hasta una D, güey. Sí. Venga, va. Va. ¿Sí? Vale. Sigue... Johnny... Johnny Jaulás. Sigue... Sigue Johnny Jaulás. Ah, ok. Hay niveles para este Mira, yo me esperaba algo más chingón Para hacer Johnny Cage Esperaba algo más chingón, pero Ubicas que Warner Brothers Juegos Son los dueños Ahora de Netherrealm Ah, no, no lo sabía Bueno, Warner Brothers ahora Pues ya compró Netherrealm, que son los creadores Y ese es el baile de la ranita De Warner Brothers, entonces como que Tiene un nivelesito, pero de todos modos No me latió tanto Para mí es una D, güey Deberíamos de ser uno de Babalitis Yo creo que el Babalitis Trae un caber, güey Uy, Harley Quinn Harley Quinn, pero es un disfraz No es Harley Quinn, es la hija Es Casey Jones La hija de Johnny Sonia, híjole No, no Están decepcionando Sí, eh A ver, vamos a ver a Casey Cage Que no sé por qué trae este Bueno, es un skin Descargable A ver No, D No Sí, nah, no chingues Están muy chafas, güey Güey, y eso que trae el skin de Harley, güey Si no hubiera estado más lamentable, güey Es más, güey Estaría chido poner otra categoría De que diga F Sí Fuck Sí, es más Si no Los que queden abajo No lo pasaron, güey Ah, ok Entonces hay que dejarla abajo Sí, hay que dejarla abajo Tiene que haber algo más lamentable que eso Uy Hey, no Ah, no, Jax Jax Sí, sí Creo que es la primera de ese, güey Sí, yo creo que Para mí es ese Yo creo que es la primera de ese Jax, ¿dónde estás? Morenazo Vámonos Ese La primera Uy, por un momento creí que se iba a pajear, eh Spawn Wings Ah, está Más o menos Está carismático Está Está bueno Está una B Una B Que no te lo esperas de Spawn Estar así de tranquilo Para mí una B, ¿no? Sí Yo creo que está en territorio B A ver ¿Qué más? Scorpion Me gustó Creo que está en territorio de Yo creo que sí Rosela, eh También el contexto está chido Aunque Aunque El contexto está chido Porque tú piensas que te va a hacer un Fatality Y sale el osito, ¿no? Sí Aunque fíjate que les daría un toque extra Que tuvieran su skin original, ¿no? Porque están saliendo Los externos Y saca un poco de onda Este es Noob Saibot Si no me equivoco A la verde Nada más que tiene su disfraz de No lo hubiera identificado De Guasón Sí, sí Es Noob Saibot No mames Cabrón Sí, a huevo Sí, para mí es una S No mames Sí, es una S esto, güey A huevo, cabrón Uy Y como punto a destacar los Fatalities De Noob Saibot Son una maravilla Son los más grotescos Yo creo que hay, ¿no? Son los perrones Sí Noob Saibot era mi favorito ¿Es Baraka el que sigue? No sé si es Baraka o Reptile, güey Pero Sí es una S, ¿verdad? Definitivamente Sí, una S Encantadísimo Este creo que es Baraka Es Baraka Va a ser mierda, ¿no? Mira, si hubiera tenido una mesa y hubiera caído todo ahí Ajá, en palatitos, güey Sí, ahí sí Sí Pero no, se mamaron Creo que es una Hizo mierda el pastel nada más Y los invitados O se queda aquí O se tragó el pastel No, para mí una D, güey ¿Una D? Ajá Ok O sea, tampoco está tan gacho Tampoco es una mierda como el de Casey Ah, perrón Sí, es Trowback a Mortal Kombat 2 también, güey Pero aquí le aumentan el bailecito Ah, sí, mamaron S Ok Bien, ya va mejorando la cosa Ya está mejorando, sí Deja de Jax Y está, está bonito Para una C Para una C Sí Acá está, mira, Jackie 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 Briggs Ah Ok Este güey es ¿Quién? Ah, es Sub-Zero Ah, de huevo Buen detalle ese de los monitos en la En el carril de paletas Lo que más me gustó es cómo corrió bien emocionado Quiero verla de nuevo A ver Eso le da la S, güey Para mí, cabrón Ah, huevo, huevo Oye, oye Viste que a Scorpion se le cayó su lado Sí Sí, es una S El pinche goro trae como cuatro helados Cuatro nieves Muy bien Sub-Zero S Sí, S ¿Kano? Kano A perro Ah, para los amantes de las parrilladas ¿Por qué vergas tiene salchichas y camarón, güey? ¿Qué clase de fiesta está aventándose aquí, eh? Una fiesta mar y tierra, güey Está más o menos Más o menos Yo creo que es una C Es una C, güey, eh Sí, ya sé Pero es que no A mí no me agradó para llegar a un punto medio, güey Más bien arriba del promedio Porque tenemos tres para abajo, ¿no? Sí Ala, ya se dejó caer la lluvia ¡Reptil! Ah, no, cabal Cabal Sí A ver cómo lo terminé ¡Yeah! Creo que Una B Por fin tenemos una B Una B Güey, estamos coincidiendo, eh Bebe, bebe, ¿dónde estás? Para que vean que así de chingón pensamos Dan y yo Estamos conectadísimos Uy, Liu Kang Ah, no, ¿no es Liu Kang? Pues sí Sí, ¿no? Sí, sí Ya, güey Yeah Es throwback También Pero creo que pudo haber estado mejor Yo creo que una C Estoy de acuerdo, una C No tanto No había mucho Pues va ganando la mediocridad Ni pedo La túvela No, Kitana A ver, esta es de mis favoritos Son compis, ¿no? Son hermanastras, pero A ver, espérate A ver, espérate, güey Puede, puede Puedes subir aquí un poco Ok, una C Híjole, yo Igual hasta le daría una D, güey Una D Venga Para que no se nos llene ahí Sí Digo, yo creo por el cariño que le tengo aquí Kitana sería una C, pero Se me hizo chafón, fíjate Uy, aquí viene Kung Lao Este güera perrón Ah, huevos Sí Sí Creo que es una ¿Nivel de ese o A? Yo Para mí es una Está más hacia la A que a la S Pero estuvo bueno Sí Kung Lao Wins Kung Lao Wins Jade Jade Muy buena piñata Oh, no Ah, huevos No, dulces culeros Dulces culeros ¿Qué tal los bubulubus? No, no, no Se los come con tuya Emotura ahora Oye, como que están decepcionando Lo de las mujeres, ¿no? Espérate Uy, Scarlett Ya veremos qué Qué nos dice Scarlett Pero Una serie O D, güey, eh Yo creo que es de Es que mira Ninguna chica Bueno, más que Shiva Shiva ahí Dando la cara Por Por las morras Pero sí, no Vamos a ver Scarlett Scarlett Yo creo que A ver La va a romper Ok, todo depende del dibujito Sí, vamos a ver Se ve agresiva ahí Vamos a ver No más ¿Para qué fue tanto brochazo, cabrón? Venga, una B, güey Mira, su cara De orgullo Como que lo levantó un poco Pero, híjole Me decepcionó Para mí dentro de la B, güey A lo mejor me decepcionó Porque también me late ese personaje Ok, a ver El Ron El Ron Ay, güey Eso mierda, güey, eh Está entre veces Mira, yo no esperaba mucho de ese güey Entonces Haciendo ese balance Yo creo que Puede entrar a la B también A la B, secuela a la B Sí, yo creo que sí Estuvo bueno Ok Mostró carácter, güey ¿Quién tenemos aquí? Este es Collector La verga Ah, no, es esta Es de película, ¿no? No, es Ah, no, no, no Sí es de los nuevos Sí, chicos Ah, está bonito, eh Me gustó que se hiciera De un capullito Y saliera una mariposita Ya Creo que ¿Tú qué dices? Débora Es Getrion, ¿no? Ah, es Débora Débora Ok Eh Eh Pues para mí Podría ser una B, güey Como que Rosa la ve Digo, no conozco el personaje Entonces Eh Pues sí, es un personaje insectoso O sea, sí estuvo 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 friendship Estuvo promedio Amigables Ah, la verga Uh, perrón A la silla No sé qué verga Ah, se va a broncear Es el dios del sol Uy, yo creo que es Entre C y D Sí Y yo creo que Pegándole más a la D Que a la C Yo creo que D, sí, también Esperaba un poco más Vamos a ver Uy, a huevo la moto Una Sí, es una Vamos a ver Qué otras pose Mató la sonrisa La sonrisa fue lo que me cautivó Uy, mira qué pose Cristo parado Sí, creo que es una Una Ya, ¿no? Ya Abre Ah, qué pedo Ah, esto es Geras Bueno, supongo que es de arena El güey, ¿no? Sí Ya, el tiempo Ah, pues las arenas del tiempo Es por eso B Yo creo que es B Una B Ese detallito de sacando la lengua Para poner con cuidado La banderita Bien concentrado B Sí, una B Bueno, ya hace más de gente Ya está más Organizadito Collector Collector, a ver Aferro Chingón, chingón Sí, creo que es una Hay que tener coordinación para hacer eso Y Cuatro brass Cuatro brass O sea, huevo Para mí es una B, güey, pero Ok, vamos a dejarlo en B Va Sí, ¿no? Lo que sí Sí, a huevo Salud Y se chingó el vino de Un shotsazo, güey Yo creo que una C Viendo tu Reacción, güey Yo creo que una Una C para mí Yo creo que tú le dabas hasta la D, ¿no? Le dabas el D Le dabas el D Le dabas el D A la mil Y nada más queda Centrion Porque Cassie Cage Fue la peor Ok Ah, huevo, a gusto ¿Eh? Es tú, Agustín, ¿eh? Pero, bueno No se suscriban a este, güey Suscríbanse a Chubichox A través de Rashman Gaming No se crean Ahí chequen su canal Chequenlo ahí Ah, mira, güey Creo que sí tenía Estaban los Fatalities, ¿no? Ah, pero Fatalities Ya están muy agresivos Sí, están muy agresivos ¿Qué tal que nos Banean ahí a la chingada? Eh, una C ¿C? Sí ¿O B? ¿De caca? Es que no estuvo tan malo, güey Yo creo que una B Sí, se cuela Ok Ok Bueno, entonces Tenemos En lo alto de la cima Jax, Noob Saibot Raiden y Sub Zero Y reprobada Reprobada No merecen ni la D Cassie Cage Casi lo logra No, no es cierto No, ni de pedo Iba a llegar Pero bueno Pero bueno Pues estuvo chido, güey Yo creo que ¿Te gustó? Me gustó ¿Quieres hacer más? Vamos a hacer más ¿Nos besamos? No Vamos a hacer uno de Babalitis ¿Te parece? Va Va Arre Va, va Adiós Suscríbanse ¿A dónde tengo que ver, güey? Aquí Aquí Suscríbanse, cabrones A la cámara Adiós Adiós Yo creo que